Las sesiones son obligatorias para todos, hermana Anne. Mi madre sufría de depresión. Incluso desde niña sabía que era... ...algo más. Mi mamá decía que escuchaba una voz interior. ¡Déjame estar, Lani! ¡Déjame estar! Decía que la voz no la quería a ella. Me quería a mí. Cayó la ciudadela. Humo negro cubre el sol. Porque, como algunos ya saben, tenemos una alumna en clase, solo como observadora. Así que, descendamos al infierno, ¿quieren? En la actualidad, hay más posesiones que en cualquier otro momento de la historia, tendrán que pelear por cada alma. Protégenos en la batalla contra los espíritus de mal. ¡Déjame! Creo que el demonio que atormenta a Nathalie y el demonio que poseía a mi mamá son el mismo. Quiero enseñarle a la hermana Anne lo suficiente para protegerse de a los otros. La relación que ella tiene... ...es personal. ¿Qué estábamos esperando? Tu mamá tiene una voz linda. ¿Hola? ¡Déjame entrar! Ten cuidado. Cuando conoces al diablo, el diablo te conoce a ti. ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Gracias! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Gracias por ver el video.